Hola, hola, soy Jacob H.P. Noticias. Hola, hola, espérame, déjalo. Soy Jacob H.P. Noticias, todo un poco, aquí estoy con mi hijo. Lo voy a sacar de vacaciones. ¿Quieres decir unas palabras, hijo? A ver. Vamos a salir de vacaciones, vamos a regalar manos ahora gratis en otras ciudades. Y aparte voy a sacar de vacaciones, hijo. Ajá. Recuerda, aparte de partirme yo como quiera, de regalar manos de obra, hijo, aquí el motivo es sacarte a pasear. Ya si de repente hay una familia, oye, Jacob, yo no tengo dinero para pagarle un albañil, pero necesito que me ponga 50 bloques. Y la persona tiene los 50 bloques, se los voy a poner totalmente gratis. No voy a cobrar nada. Yo no cobro por regalar manos, Dios, obviamente gratuito. Solamente contáctame, voy a recorrer si me hace primero Victoria. De ahí me voy para Capital de San Luis Potosí. Si hay alguien ahí, recomiéndeme un hotel de San Luis Potosí, me voy a quedar en San Luis Potosí, en la capital de un hotel. No sé qué hotel me recomiende. Un hotel económico en la capital de San Luis. ¿Ves? Como comenté aquí, las placas de mi camioneta, no sé, si ves, no sé para qué he estado. Vaya, voy a guardar mi herramienta aquí, voy a guardar mi herramienta. Vamos por la herramienta. Voy en la parte de afuera. Jacob, no me apuntaste. Hace rato, dice, ¿te apuntas, Javier? Te voy a apuntar dos veces para que no te apunte hace rato. ¿El cuaderno dónde lo dejé? Ah, lo dejé en la parte de afuera, ¿dónde lo dejé cuaderno? Sí, para que la gente vea la herramienta que me voy a llevar. Ah, si de repente hay 50, pues lo que siento, ¿cuál es lo puedo mover? Ahí está. Sí, también voy a llevar, imagínense, esta herramientita, la llana esta. Me llevo esta. ¿Vaya, está a punto, Javier? Me llevo las botas. Sin botas no se puede ir a trabajar sin botas. Vamos a llevarme las famosas botas. Las botas del Yeco para, si voy a batir mezcla, voy a llevarme las famosas botas. Ustedes saben que siempre hay que llevar herramienta por si se llega a ofrecer alguna cosa. Me llevo las botas. Dejen, busco el cuaderno. ¿Dónde dejé el cuaderno? ¿Alguien vio dónde dejé el cuaderno, chicos? Para apuntar lo que hace falta. ¿Dónde está el cuaderno, chinchero? Que no haga falta la botella de la Coca de la abundancia. Te recomiendo Coca, Coca-Cola. Voy a salir la botella. Voy a darme la herramienta. La pala. Que no falte la pala, chicos. Siempre hay que llevarse una pala. Me llevo esta pala. Si se llega a ofrecer batir mezcla, voy a andar batiendo mezcla. Ahorita los apunto. Voy a buscar el cuaderno. Creo que lo dejé en la recámara. Dejen guardar la herramienta que me voy a llevar. Chequen la herramienta que me voy a llevar para trabajar por famoso amor al arte. La pala es lo principal. Saludos a Judith. Ahorita los apunto, Judith. Ahorita voy a ir por mi cuaderno. Lo tengo de aquel lado. De martillo. Ah, la pulidora. Chequenme. Voy a darme una pulidora. La pulidora. Esta pulidora me la tengo que llevar para cortar bloques o alguna cosa. Hay que llevarse la pulidora. Puedo trabajar regalando manos de obra en construcción. Recuerde que la mano de obra no se regala. Solamente Jacob Chauffeur regala la mano de obra. Estoy lavando. Vamos a meter esto a las escuelas. Ahora. Mi cachucha. Chinchero. Se me manchó mi cachucha. Se me manchó la cachucha de pintura hace rato. Chinchero. Se llamaba cachucha. Estoy lavando, chicos. No voy a dejar ropa sucia. Ahorita los apunto. Ahora sí. Vamos a alistar las cosas. Voy a ir por el cuaderno para apuntarlo, chicos. Dejé por el cuaderno. No voy a ir por el cuaderno. Acá está. Los voy a apuntar, chicos. Ya está listo, hijo. Para irnos. Voy a apuntar, hijo. Deja apunto. Lo que hagan falta. Yo necesito hablar contigo. Déjate. Te mando inbox. Ya, di. Recuerda que ya me voy mañana. Me voy mañana, chinchero. Pero como que si necesitan algo que... Por ejemplo, mire, ven, chicos. Si necesitas dinero, que porque a lo mejor estás en clínica y tu familia se te va a morir, no tienes papá en un hospital, alguna cosa, mándame tu tarjeta, expone tu caso y yo lo pongo en público para que a lo mejor alguien de la República Mexicana te deposite dinero de tu tarjeta. Nomás que sea verdad, para que la gente bajuase. Es cierto, Jacob. Esta persona le pidió ayuda económica. Porque a lo mejor tiene su hijo internado, no tiene quien le dé dinero. Juntos, unidos, pon tu tarjeta y entre todos te depositamos aunque sea 100 pesos o así. Déjate, apunto aquí, Graciela Hernández. Graciela. Graciela Hernández. Yanita Marlene. Yanita. López. Masi. Masi. Ken. G. C. C. T. Claudia. Noboa. Ya está Graciela. Flor, Rubalcaba, Bentancur. Flor, Rubalcaba, Bentancur. Ya está. Dejen, pongo la línea. Recuerden que esa rifa la voy a hacer el domingo. Más seguro que el domingo, más cerrada el lunes. Pero el que la hago, la hago entre el lunes o este domingo. Anótame, así falta Javier. Ja. Vi. Er. F. Javier F. De León. De. Le. Ya te apunté, Javier. F. De León. Flor, Rubalcaba. Ya está. Miriam Tapia Vásquez. Miriam. Tapia. Vásquez. Ya apuntó Miriam Tapia Vásquez. Miriam Tapia Vásquez. Anótame, sí. Ya estás apuntado, chinchero. Ay, mi niño perdió la tele. Y yo ando aquí apuntando. Y mi niño no está aquí. Se fue. Sí. Niñita Hernández. Este es para la rifa del domingo, chico, más cerra del lunes. De. Hernández. Ya está, niñita Hernández. María González. María. González ya quedó. Paola Camacho. Paola. Camacho. Camacho. Ya quedó Camacho. Lizeth. Nambarro. Elba León. Elba. A. D. León. Ya quedaste de León. Buenas noches a Paula Camacho. Amada Martínez. Juan. 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 Jera. García. Ya está García. Yudit Guerrero. Yudit. Guerrero. Ya está Yudit Guerrero. Perenice. Chequen bien, chicos. Apuntando y voy a estar guardando las cosas, la herramienta. Primero, lo primordial es guardar la herramienta. Voy a ir en la parte de afuera a guardar la herramienta. Y ahorita voy a hacer las maletas. Rubí Castro. Rubí Castro. Rubí. 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 Castro. Ya te apunté, Rubí Castro. Ya estás apuntado. Vamos afuera a guardar la herramienta. Ya se va a dormir Diana. Voy a recorrer varios estados de la República Mexicana. Ah, donde vayan las placas. ¿A qué estados puedo andar con las placas de...? Vente, maquí, hijo, para que me ayudes. No me voy a subir. Chico, las placas de la UCD que yo tengo, ¿a qué estados van? Esas placas de cuenta. UCD se llama. Esas placas UCD, ¿a qué estados van, chicos? ¿A qué estados van esas placas? Que alguien me diga. Dice, Jacob, esas placas nomás van para el estado de Tamaulipas, Veracruz y San Luis. ¿A qué estado de la República Mexicana puedo pasar con esas placas? UCD, UCD. Que alguien me diga a qué estados puedo andar con esas placas, a qué estados puedo andar con esas placas de la República Mexicana. ¿A qué estados? ¿A qué estados? Ya llevo esto. Vamos a guardar el martillo. El famoso martillo. Ya creo, ya me estoy preparando con toda la actitud. Me falta... ¿Qué más me falta? A ver, ¿qué más me falta? Me falta la cinta de medir. Llevo la famosa cinta de medir. ¿Ya creo, ya? Ya lo avistando para mañana y con toda la actitud. Me tengo que llevar el... ¿Qué más me da la herramienta que llevo? Esa herramienta que voy a ocupar mañana. Si alguien es de otra parte de la República y no tienes quien te ponga los bloques, yo te pongo los bloques. Voy preparado como quieras. Voy preparado. Voy al cien. Tengo clavos. A ver, ¿qué más tengo? Aquí tengo clavos. Tengo la herramienta. Vamos a... Vamos a guardar esta caja de herramientas. Vamos a ponerle esto. Tampico. Sí, de hecho, voy a andar por allá. Voy a ir a Tampico y a Sibiam Ante y a otras partes más. Me voy a ver herramienta. Herramientas mecánicas porque se puede ocupar de herramientas mecánicas. Siempre lleven herramientas mecánicas cuando vayan a un lado porque se puede ofrecer. A ver, ¿qué más me puedo llevar aquí? ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo el famoso taladro. El taladro. Voy a ver el taladro. A ver quién cae primero. Sí, a ver quién cae primero. Lleva a Tampico. Voy a checar. Alguien me está marcando el número 86... 83 96 14 05. Ah, voy a llamar a atención que marquen ese número y le digan que Jacob HP está transmitiendo. Que no hagan el abuso de marcarme si estoy transmitiendo. Porque es una falta de respeto que le marquen a Jacob cuando estoy transmitiendo. Ya llevo el taladro. Llevo taladro. Llevo pulidora. Llevo hacha. Llevo herramienta. La herramienta es necesaria, chicos. ¿Qué es lo que pasa? Ivette compartió. Déjate a punto, Ivette. Ahí está subiendo la herramienta. Ivette Sánchez. Ivette de... Sánchez. Ya está Ivette Sánchez. Ahorita me aparece tu avatar. Ahí se me apareció Claudio de tu avatar. Claudio. Martínez. Ya ha quedado Claudio Martínez. Saludos a Adrián. Adriana Castillo. Ya está, Ivette. Allá andaremos en diciembre. Primero, Dios, en Tampico. Ando aquí, ando un poco bofeado. Como en la otra transmisión, anduve... Anduve pintándolos aquí el depa de la parte de al lado. Me manché de pintura y ando un poco bofeado. Vamos a ir guardando las cosas. Llevo la pala. ¿Qué más se puede llevar? Ahorita voy a... Sí, mañana a ver a qué hora me voy. Ya como quiere, aquí están encargados mis inquilinos, mis inquilinos. El brazo derecho está aquí. Cuando ustedes quieran venir a comprarme alguna cosa, ya deje encargado a uno de mis inquilinos. Uno de mis inquilinos de confianza. Que está en la parte de arriba. Si ustedes necesitan alguna cosa y yo me voy, ya saben, si quieren comprarme ropa, aquí está mi inquilino con el que se van a poner en contacto. Eres mi brazo derecho y lo voy a comer en la política si llego a entrar. Sí, que bien, ahí está. Se ponen en contacto con él. Él se va a quedar armando aquí mientras yo no está aquí. Y si no, ahí está él, es el bueno aquí. Yo no voy a estar, pero él va a estar aquí. El bueno, pues si de repente alguien quiere venir, Jacob, yo quiero ropa. Bueno, ahí te pones en contacto con él. Bueno, voy a seguir guardando mi herramienta. ¿Qué más puedo llevar de herramienta? Déjame voy abajo a llevarme más herramientas. Refacción, gato, cruceta y garrafón de agua. Deja, checo, si ya llevo el gato, como tú dices. Ahorita los apunto. Hay que checar también el gato. Ya llevo, llanta de refacción ya la tengo. Vamos a echar un vistazo aquí que no se me olvide nada que es lo principal. Ya llevo gato. Llevo gato. Llevo cruceta. Llevo los focos. Pues si de repente se llega a parar, tengo que poner esto. Sí, como quiera, conmigo no hay problema. Tengo la famosa esquina de toda la República Mexicana. Yo no me preocupo, eso lo de menos. Aunque estén cerradas las carreteras, Jacob tiene bastantes esquinas. ¿Por qué esquinas? Porque trabajo para Moral Arte. Ya llevo la cruceta. Llevo esto. Llevo los focos. Llevo todo eso. Como ven, yo ando en toda parte de la República Mexicana. Me he estado viralizando. Y gracias a Dios, no me ha pasado nada. Porque por practicar el amor al arte. Dicen, Jacob, no eres con ganas. Jacob, no eres con madre. Ya sería mucho que alguien te hiciera algo. Por favor, te encendemos de esto. Cable de corriente. Si ya lo digo, también cable de corriente. Carlos Martínez no apareció. Lo que estoy checando de Carlos Martínez es de que cuando lo quiero bloquear, él me bloquea la página y después me desbloquea para comentar porque no lo puede buscar para bloquearlo. Lo quería bloquear porque ya no me apareció su comentario. No apareció porque de cuenta lo que hace él es de que comenta y bloquea la página. Salud para Eduardo Chapa. Vamos a ver que no se me olvide nada. Y a ver, aquí, ¿en qué me puedo llevar para ayudar a la gente de repente? Cravos. Voy a, me cravo, los cabros, los cravos son... Los cravos se pueden... Los cravos son... Los cravos son... Los cravos son... Están bien preparados porque si andan en tu ciudad, en tu estado... Llevo mi hacha, llevo taladro Llevo pulidora, llevo martillo Llevo la pala, ah, me falta el nivel ¿Dónde dejé mi méndigo el nivel? Dejen tirar esto a la basura Dice Adrián Castillo Adriana ¿Por qué? ¿Wi-Fi aquí? Dicen tiro esto afuera chicos Voy a tirar, ya me ando preparando aquí Ahorita te apunto, Mia Torres Deja a Komoto aquí, ahí vemos un gato Déjenlos a punto de una vez Para que no se me pasten En algún lugar turístico Tan solo con ver los paisajes En otro lado de ese estrés Aquí ya me hace falta Ya me conecté con mis datos Porque estaba conectado con el Wi-Fi Aquí casi como a todo el espacio El Wi-Fi aquí Ya está imaginada Mia Torres Mia Ya está Mia Torres Apuntada Ya te apunté Mia Ahí está No se ve bien la transmisión Ya Ya acomodé la transmisión Porque se andaba yendo el internet aquí Ya está jalando mejor Pero Deja Volteo de celular A ver Alguien Alguien vio mi nivel Ocupo mi nivel ¿Dónde está el nivel? ¿Dónde está el nivel? ¿Dónde está el nivel? ¿No veo mi nivel? ¿Dónde está mi nivel? ¿Dónde está mi nivel? ¿Dónde está mi nivel? El nivel es necesario Acá se nivela el nivel Ya hay un nivel Con este nivel Voy a nivelar bien Es un nivel como de un metro Ya No se ve bien Ya se ve bien la transmisión Porque Ya se me estaban cavando los datos O algo pasó Pero ya está Me llevo el nivel Este pues Y se llega a ofrecer A lo mejor me sale Una persona Jaco Qué bueno Que viniste para acá Ocupo que me regales Tu mano de obra Alguna cosa Yo los voy a ayudar Con mucho gusto Chicos Nunca me voy a llegar A regalarte la mano de obra Porque la mano de obra Se regala ¿Estás loco Jaco? La mano de obra No se regala Es el único Que regala la mano de obra Vamos a hacer mi maleta Y no se me olvida nada Ya llevo eso Llevo eso Vamos a ver ¿Qué me hace falta? Recuerden que aquí Se va a quedar mi inquilino A Atender aquí A ver aquí Ya está aquí A ver aquí Y la bicicleta Sí, ahí sigue la bicicleta Ahí sigue la famosa bicicleta Como que quieren que la vende Sin asiento Si no le quito el asiento Para que se venda más rápido A ver aquí Este disco es para cortar Vitro piso Vitro piso Este es para el taladro Espérame Este es para el taladro Voy a ver Este disco Eso se puede ocupar chicos Eso es muy necesario Llevarse esto El amor al arte Federica es lo máximo A ver si voy a verte A México DF Eres de la familia Peluche Verdad De Dudu Vico Peluche Mua mi amarrado Que de repente hay una siembra A México Ayúdanos de perreo Con tu mano de una Voy a ir a amarrar También algunas cosas Eso se puede llevar Porque se puede ocupar Ya me puedo llevar ¿Qué más me puedo llevar? El amor al arte Lo máximo Lo más bello Esto puede ver El amor al arte A ver así Aquí ya no hay nada Miren cuando trabajé En Fitcher Cuando trabajé Fitcher Yo estuve trabajando En Fitcher Dynamic Fitcher Dynamic Es tu mejor opción Trabaja en Fitcher Era cuando era obrero Hace mucho tiempo Chinchero Ya llovió Ya llovió Yo también fui Yo también fui obrero Chicos No nomás ustedes Deco también empezó De abajo Sudando la gota gorda Mi cuarto aquí Mi caja de herramienta Me llevo la caja de herramienta Dice Federica Aparentemente Aparentemente ya llevo Ya llevo lo necesario Llevo la herramienta Y llevo ahí la pala ¿Qué me hace falta? Si llevo Ah, me hace falta la cuchara Si de repente Voy a Voy a trabajar ¿Cómo se llama? A lo mejor puedo trabajar ¿Cómo se llama? Poniendo bloques Ocupo eso Chequenme chicos Esto que no haga falta Esta es la famosa cuchara Con esa cuchara No se puede poner bloques Ni nada Dice aquí Federica Soñé que me hacías Tres hijos Uno por semana No, no se puede Será uno Uno cada tres meses O a lo mejor Si fueron gemelos Probablemente Chequenme Chequen lo que llevo chicos Llevo pala Llevo taladro Llevo el hacha Llevo cravo Llevo llana Y llevo la cortadora Para cortarse Si debo frecer Llevo herramienta Llevo pala Llevo La DC Llevo las botas Ahora me hace falta Preparar mi ropa La que me voy a llevar Bueno chicos Déjenle camino Y ahorita Los voy a apuntar Porque andan soñando Con Jacob Que les hago Si hijos Y yo no puedo Tener hijos Chincharo ¿Verdad chicos? Vamos acá A acomodar la ropa Ahorita lo voy a apuntar Vamos con el famoso Boli de la abundancia Boli ¿Tú eres de la abundancia o no? ¿Por qué es un boli De la abundancia? A ver Vamos a hacer Nuestra maleta ¿Dónde tu ropa? Ya me tienes todo cocinado Aquí boli Tus lampes Están todos ¿Por qué tienes monedas tiradas Aquí boli? No boli No seas travieso boli No No tienes todo tirado Aquí las monedas No Llevo un chicle Pero aquí boli No estoy comiendo chicle ¿Cómo que los chicle Se me acabaron solos ¿O qué? Ay Ay ¿Te comiste mis chicles? ¿Qué están haciendo? Dibujando ¿Y por qué tienen la cama Toda la reina? Toda rayada la cama Aquí está rayada No hagas eso Porque vas a tirar todo Mi ropa está tirada boli Están arrasando mi ropa No boli ¿Qué estás haciendo boli? En vez de que me ayudes Me quedas aquí boli Estorbando boli Pero no Tú no eres un estorbo Eres un amor ¿Eh? Vente para acá boli A ver ¿Por qué tienes todo sucio En mi cuarto boli? ¿Por qué tienes todo sucio? Es que te voy a dibujar Es que te puedes dibujar En la mesa No nomás en la cama Es que la cama me la mancha Chico Le sacas puntas a los lápices Y colores Y me manches toda la cama Si vas a hacer alguna cosa de eso Ponlos allá en la mesa Hijo Eso es mío Sí bueno Voy a guardarla esta Mira Pero aquí están arrasando las camas Van arrasando el colchón Que me costó 1.500 dólares Ese colchón vale 1.500 dólares No le metas Ese colchón grande Eso valoraba 1.500 Chequen esto 1.500 dólares Ese colchón Decía La máquina Ese colchón sí está caro Si ustedes ven Este no lo ven Ni en polimoles Ni nada Este lo ven En Brody Y está valorado 1.500 ¿Cuánto? 1.500 dólares Este colchón sí Chequen Es un colchón de 1.500 Si ustedes investigan Vale 1.500 dólares Este colchón Está cómodo Está la colchoneta gruesa Es puro colchón de abajo Hasta arriba Puro colchón Sólido Ahí anda bolis Limpiando Chequen Viene bolis El colchón Quién sabe Pero usted duerme bien rico Vamos a A citar la ropa A ver Yo siempre ando Muy humilde Y sencillo Miren Voy a llevarme Este calento con ropa Voy a guardar la ropa aquí Vamos a guardar la ropa aquí Hijo En esta maleta Pues que tiene Pluma de ganso No Quién sabe Que tiene Pero está como Chequen No tiene resorte Es pura esponja No tiene resorte Es pura esponja La brinca bolis Para que vean Como está bien Chequen No tiene No tiene resorte Es un colchón Con pura esponja Pura esponja Está cómodo Ahorita lo voy a apuntar Es pura esponja Sólida Sólida Se cayó Y cae suave Si te gusta el colchón Si le gusta el colchón A mi hijo Lo voy a apuntar bolis Y atiende la cama ya No hagas basura Hijo Hombre No Tanto que batallo Y limpiar Para que me ensucies todo Aquí me apunto Aquí a Marifer Marí Ya está Marifer García Ya te apunté Marifer Bueno El plato No lo pongas Aquí Llévatelo Los frases Sucios Hijo Poderio de cucarachas No te rías El plato Está sucio Hay cucarachas Aquí Llévatelo 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 Bueno Mira Deja Todo el monguero Aquí Aquí hay mucho Monguero Hijo Si es que lo que tengan aquí Y tú Te imaginas Si nos vamos de vacaciones Una semana Que es lo que va a pasar aquí Lo que va a pasar aquí Es de que van a haber Muchas cucarachas Llévatelo Los frases No Si pero como quieras Van a haber Cucarachas Y cochinas Y todo Van a haber aquí Que boli Bien Tica Tuve el regaero Que me tiene aquí Hombre No Yo en plan Yo barro Todos los días Todos los días Están barriendo Y con ese boli No se puede La verdad Tener un boli De travieso Aquí No se puede No se puede Tener De repente Lo que tiene El hijo Es que Si yo barro Todos los días Que mis hijos Me tienen En un selvastre Así yo así Y eso que Tengo uno Te imaginas Si hubiera tenido Cuatro hijos Sincero Bueno Voy a hacer la maleta Hay boli Tiene el celular Así Así Agarro Y mando saludos Nada más Así Agarro Sí Voy a guardar La ropa Que voy a llevar Voy a llevarme Este pantalón Este pantalón Es para salir Para tirar La famosa barra Me llevo pantalón Y también Guarda tu ropa Chicos Ya llevo pantalón Vamos a llevarme Este para trabajar Chequenme chicos Es Maldito Vamos mucho Si quieres Como el reportero No tienes como el celular Chequenme chicos Vamos a poner el flash El flash es este Así 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 Ahí está Así Seguen chicos Llevo este pantalón Este pantalón es para trabajar Este pantalón es para el jale Para trabajar Este es para trabajar Para ponerme la bota Si me tiré a Messi Y partíme la madre Por todos ustedes Por toda mi república Me dicen Jake ¿Qué truco? Que no Yo no me la parto Ni qué truco Yo no me la parto Solo así Este pantalón Es para tirar Tira la famosa barra Cuando de repente Quieres tirar barra Como mi hijo Alguna cosa Me llevo este pantalón Blanco Para tirar Tira la famosa barra Este pantalón Dos pantalones Para tirar la famosa barra Para trabajar Voy a llevarme también A ver El boxer Reyeco El abundancia Eso también El boxer Este boxer Me voy a llevar Cinco paredes Casi Cinco boxers Huele rico Huele Que lo huelan Que lo huelan Que lo huelan Que lo huelan Que ustedes también Oh Qué rico Yo quisiera tener El boxer Llevo aquí No Ya Llevo la jera Que huele A que huele El boxer ¿Ese es el boxer Rebol? ¿Tienes que mea? El boxer Rebolito Mira El boxer Rebolito El boxer Rebolito El boxer Rebolito El boxer Rebolito Tu boxer Lleva un boxer Tuyo Lleva un boxer Mi boxer Lleva un boxer Bueno Vamos a llevar Ahora ¿Qué más Te parece A ver ¿Tanjitas? Sí Ahorita Vamos a hacer Lo que se sabe Vamos Espérate Espérate Tarde ya De que haya De ahí más allá Acá Llevo un par De calcetos Un par De boxers ¿Ok? Vamos a guardar Aquí A ver ¿Qué más me hace falta? A ver No Voy a hacer un short tuyo Ese short Me lo voy a llevar Un short tuyo Y otro short Pues si vamos A la playa Este Por si de repente Vamos a llevar Me llevo Otro par De calcetines Este es un chinchero Bueno No te muevas mucho Si no se va a cortar La transmisión Mire Ya llevo Dos par De calcetines Me voy Que como Unos 10 a 10 Más o menos No sé cuánto Ya me voy a llevar A ver Hijo Voy a llevar Un short de mi hijo Este short tuyo Barrijo Es tu chorra No Porque Es grande Es grandísimo ¿La mujer? Sí ¿Quién hay un short de mujer aquí? Sí Sí ¿No te lo pusiste? No ¿De qué te eres? ¿Quién es? Pero es un short de mujer Quien se ve que Cada es cuyo De mujer aquí En el cuarto de chico Ojalá Aquí Ojalá Hay puros hombres Pero no me voy a ir Mi short Este short me lo puedo Llevar También yo Para dormir Ojalá ¿Quién quiere Saludar? ¿Quién quiere Calzón? Es bellito No pongan la mano aquí Porque está bien No estás chorando Así Así Yo que quiero saludar Realmente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hablar Salud Aquí Agua de calzón Jaja Mándame un boxer Para estarlo Oliendo Pero que esté sucio No hombre Sucio ¿Para qué? Te vas a ¿Te vas a Me cuesta Un boxer sucio De boli ¿Verdad boli? ¿Será peluche O pelucha? ¿Quién sabe Si será peluche O pelucha? Está medio raro ¿Verdad? Adriana Castillo Sin miedo Alexis Sí Ánimo Aquí está el niño El boli Dejen Sigo guardando Las cosas ¿Qué tienen boli? Ahora Pasamos Ahora Como le decían Antes Igual que Y miran a la prensa Para cámara A ver Otra otra vez Aguas que te rompas El cuello Aguas que te vas a romper El cuello Despacito Despacito Así no es Tú le harías La patábola Ahora Te caí para atrás Y te echaba la vuelta Así no era Ya no me acuerdo Que te puedo lastimar Y te vas a lastimar Sí Me lastimé Cerca de yo Jacob A borotas A la amiga Con tus calzones Y si Ya te voy Volviendo acá Agarra Seguridad otra vez ¿No? ¿Con mis pies? No Agarra Ya 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 Vamos a comer Los cosas bien Llevamos un par de calzinas Así Quita la mano esta Así Vamos a ir ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Vengo otro boxer mío ¿Cuántos boxers llevo? ¿Llevo dos boxers? ¿Uno? ¿Crees son dos? Sí, sí Dos ¿No? Otra es más el mío Sí Tú y esa parte Yo llevo otro boxer mío Esos son boxers Cuando me quieran regalar boxers Solita ya niños de 12 años Este de 12 años Y en el INCREO Ahí me quedan los de 12 años Y eso que sos más grande ¿Ya ves acá? Así Vamos a llevarlo ¿Qué más me gusta? Y eso que tienes 29 Ya sé que tengo 29 años Yo soy chico Y como yo soy Yo soy chabón ¿Mueve tu camisa esta? Llevo una camisa tuya A ver Una camisa tuya Ya tú te das puro chuares Hijo No, a ver Aquí que salga bien Así, así Quédame llevo tuya A ver Es que no todas las muevas Aquí Ya no es mío Aquí 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 Mi mía Creo que es así Si me gusta Te la pelita Te voy a negociar para acá Así, así, así Es que me voy a comer Aquí ¿Tú tienes puro chuares Hijo? Llevo tres chuares Tú llevas aquí Ya no tienes puro chuares Ok Uff Ya llevo Llevo Tres pares de calcetines Pero faltan calcetines tuyos A ver No, eso es tuyo Pero como los tuyos son chiquitos Los voy a meter en la mochila Porque si no se van a perrar Ya llevo Un par tú Aquí en la mochila Voy a meter ¿Cuántos pares llevo? ¿Llevo cuatro pares? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Carlo? ¿Así? ¿Qué dice? Tú léele Tú sabes, lee Ahí dice Jeico Te mando inbox Contéstame Y dice el otro No manches, señora Y el otro dice El boxer del amor Andas con todo Ya ves, lee Así, así Para que te vea la gente bien Así, así, así No, hazlo más con tu mano Así, así, así Pero boletero para acá Hijo, no tengas miedo Que se va a romper así Tú vas a ser mi reportero No me voy a llevar Ninguna reportera Ni reportera Donde tú vas a ser mi reportero Y quiero que me tomen Los videos bien, ¿ok? No quiero que... No me quiero Tu... Ya me voy a cerrar Tu piste baba en el ojo Ay, que bolis Ay, que bolis Ay, bolis A ver, bolis Bueno, bolis Vamos a despedirnos Ya bien, ahora sí O que ya no vamos a permitir Esta mañana Ya vamos a parar Lo rojo Ya no vamos a despedir Ahora sí Vente pa' aquí Vente pa' acá Siente aquí Vamos a platicar De hombre a hombre A ver Quiero que tú seas mi reportero Por eso no me voy a llevar Ninguna reportera Para dedicarte tiempo a ti Mis reporteras Se pusieron tristes ahorita Dijeron Ay, hijo Yo quería ir contigo Y como hubieras llevado Se pusieron tristes Mis reporteras ¿Por qué no me las voy a llevar? ¿Pero por qué? Se pusieron tristes Porque no se las querías llevar Porque te voy a dedicar tiempo a ti, hijo Porque a mí Si me llamo una de mis reporteras Le voy a dedicar tiempo a la reportera Alguna cosa A ti te voy a descuidar Lo más importante aquí Es que valores Que yo me voy a dedicar el tiempo a ti Vamos a trabajar juntos Ven, ya, hijo Ven, ya para tenemos No se ha chiflado No se ha chiflado, hijo No se ha chiflado, hijo Me dedico que lo valores, hijo A mí qué me cuesta Lleva una reportera ¿Qué me cuesta? Te voy a dedicar tiempo a ti Valora Tú ya estás grande, hijo Tienes... Yo estoy feo La gente está guapa Yo estoy muy feo Vamos, vamos, el peru Ya, hijo Ven, siéntate aquí Ya no se ha chiflado Vamos, dile Saludas a todos Que están saludando, Molina ¡Saludas! Ya estás grande Estás peluda Estás haciendo muchos bebes Ya estás peluda No te comportes como un niño Si ya estás grande Venga para acá Estás aquí Valentina Este se cree el niño Ya está bien grande Ya está todo peludote Un niño chiquito Él viene diciendo Porque tú ya no eras un bebé Ya estás grande Tienes ocho años Vas a contra un bebé Tú ya me tienes que ayudar Y con esto Un momento ya Vamos a... Ya, espérame ver aquí Nadie dice que nada ¿Quién dice aquí? ¿Quién dice Rubén? ¿Estás hermoso? ¿A quién le dices? Dile, dile Que a quién le dices ¿A quién le dices? ¡Es hermoso! A ver hijo ¿Qué quieres ser tú de grande? A ver Te estoy entrevistando A ver Trabajarte por el amor al arte ¿Por qué quieres trabajar Por el amor al arte? Porque también quieres ayudar ¿Y por qué quieres ayudar Si puedes ganar dinero también? Él quiere hacer el mismo trabajo Para que luego se les enseñe Cuando tenga hijos ¡Ah! ¿No me quieres tener hijos? ¿No me quieres ser abuelo? No me quieres ser abuelo A los treinta ¿A los treinta quieres casar? Y tener hijos Está muy bueno Que tengas hijos a los treinta años Muy buena edad para casarte Porque hay muchos chavalores Que de repente Se casan a los quince años Doce años Mete una pata Y ya no dura mucho Que se separan Qué bueno que tú tienes Que quieres tener hijos A los treinta años Buena edad a los treinta años Él dijo que quiere tener hijos A los treinta años Pero pronto Va a disfrutar la vida De los quince Hasta los veintinueve Se va a dar la vida loca La vida Ayudando por amor al arte No es la vida loca Sino que ir a los treinta Va a sentar cabeza Más loca Más loca Bueno ya está hijo Vamos ya a finalizar La transmisión Ya vieron que mi hijo Quiere Quiere ser muchas cositas elegantes Bueno voy a apuntar Lo que hagan falta Y ya para despedirme De la transmisión Se parece a ti bolito Dice Marifel Boliz Marifel García Rubí Castro Dice Eduardo Chapa Me conté Así Recuerden que no puedo Contestar inbox Ahorita No estoy preocupado Voy a Voy a guardar Toda mi ropa Voy a guardar Eso no puedo Contestar inbox Chicos Por más que quiera Contestar inbox No puedo contestar La mera neta Ando ocupado Ahorita Comado todo esto Va a ser algo estresante No puedo contestar inbox Recuerden que no puedo Estando súper ocupadísimo Chicos A lo mejor lo contesto mañana O más tarde Como una o dos horas Más que me desocupe Chicos Ok Tengenme pacientes Y tenganme confiando Yo solo manejo Todas mis redes sociales Nadie me ayudas En mis redes sociales ¿Por qué motivo? Porque no confío Que alguien me quiera Bloquear mis cuentas P Pero más tarde Checo Voy a checar los inbox De las De las 18 Redes sociales Que tengo Ya apunté Evelyn Ahorita voy a checar Lo de Chapa En dos horas más Si me acuerdo Porque ya saben Que a mí se me olvidan Las cosas Porque ando Trabajando Para moda del arte Ando ahorita más estresado Porque ando guardando Toda mi ropa Recuerden Dale like A la transmisión Esta Dale like A la transmisión Para saber que Hagamos Dale Graciela Pero ya que está a punto Yo soy lo que ya No voy a transmitir Esta mañana La rifa de dinero La voy a hacer el día Domingo Más tarde Lunes Ahora sí Ela Hernández Eduardo Chapa No has compartido Tienes que compartir Eduardo Vamos Vamos a mostrar Lo de Eduardo Si ya compartió Porque dice Eduardo Eres malo Y que no me has apuntado Pero no Todo por igualdad Chicos Hay que compartir ¿Cómo voy a apuntar A personas que no comparten? Chequen bien ¿Cómo te das cuenta Que no compartiste? Chequen bien chicos No hagan la famosa trampa Aquí te das cuenta Que no compartiste Checa bien Vamos a meternos aquí Chequen bien No hagan trampa chicos Muchos dicen que No Checa Dice Eduardo Apúntame Pero mira Ya No va a aparecer Tu avatar Aquí Checa Checa Lo de Graciela En Graciela Ya le aparece El avatar Graciela tiene avatar Checa Miren la diferencia Aquí ya tiene avatar Y aquí Aquí no tiene avatar Chapa Tiene que compartir En modo público Si comparten En modo público Le va a aparecer Bueno chicos Ahí anda mi niño Jugando con el famoso celular Ya me voy a dormir Voy a Voy a Acomodar la ropa Y ya me duermo Kendra Deja tapundo Kendra No bolito Se llevó toda la ropa Para allá contigo Fue lo que me dijo No No me la trajiste Para nada Espérame Estoy ocupado aquí Aquí Dice Kendra Kendra Neto Suárez Endo Ardo Chapa Judith Guerrero Jesús Guillermo En Olasco Dice Kendra Vende Munaire Pues ya me voy Kendra Hubiera venido Desde la mañana Kendrita Ya mañana Me voy Chinchero Ya será cuando regrese Vamos a apuntar A Kendra Martínez Erika Valdés Torres Ari Ana Ari Ana tienes que compartir No me acordaba No aparece tu avatar Eduardo Chapas Eduardo Chapa A donde voy Voy a ir a Ciudad Victoria Por una camper Que me van a vender Voy a ir por la camper Que me van a vender Voy a ir a A lo mejor Llego a mi niño A la montaña De Victoria Escale la montaña Quiero enseñar a mi hijo Escalar la montaña Para que vea El sacrificio que se siente Subir una montaña ¿Vas a subir la montaña conmigo? ¿Vas a aguantar subir la montaña? No quiero ir a la montaña Papá ya me quiere ir a la montaña Papá ya me quiere ir a la montaña Te voy Me llamo que siempre te la pasas En el celular ¿Ok? Escort ¿Qué es un score? No sé que sea Que sea un score ¿Qué es un score? ¿Eh? ¿Qué viene siendo eso? Escort Escort Porque aquí dijo Aquí dijo Eduardo Consigues Escort ¿Sí o no Jacob? Dijo Escort ¿Qué es un score? Pues es Puntos ¿Puntos? ¿Pero yo para qué quiero puntos? Ah bueno Es que no lo sé conseguir Sí es mi hijo Shelly Gutier Es mi hijo Me lo voy a llevar de vacaciones Shelly Gutier A I G Ropa Y Acceso Accesorios Y más Para Toda La Familia Ahí está Ya te apunté Shelly Gutier Ya apunté A ropa Y accesorios No te mando Saludos Hijo Te están Saludos Ale Ale Te está Viendo de Monterrey Nuevo León Dice que a lo mejor Va a venir a verte Más adelante O cuando Veamos a Monterrey Vamos a ir a visitarla Ok Dice Eduardo Pregunta Entre tus conocidas Si alguna No es Escort Ah si Conocías Hay alguna Escort Por aquí No sé que sea Escort Alguna tipo Porrista O a lo mejor Tipo modelo Para que trabajes De modelo Que padre Que se diviertan Si nos vamos a divertir Y a trabajar Si dijo Vamos a divertir Y trabajar Por amor al arte Ya dijiste Por el amor al arte Ernesto Gasca Ya te apunté Ernesto Gasca Ah Chinchero La ropa Ya se me secó Si ya se me chamusco De la secadora Le di bastantes minutos Chinchero Ay 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 ¿Quién quiere ganarse ¿Quién quiere ganarse Una lavadora Como esta? ¿Quién quiere una lavadora? ¿A poco sí? Entonces quiere una dama de compañía ¿Qué viene siendo la que les paga dinero Para que te acompañes A donde tú quieras ¿O qué onda? Ay mi ropa Ah me falta la toalla Chinchero La maldita toalla De la abundancia Toalla 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 Patalón de trabajo Camisa de trabajo Más ropa Otro boxer rojo Del Jacob Acá está Calcetines Acá está Y la cachucha Mi cachucha Nueva Se me manchó De pintura Mi cachucha Se me manchó De pintura Chinchero Se me manchó De pintura Mi cachucha Reporto Mi cachucha Está manchada De pintura Chinchero Se me manchó De pintura También Digan Cachucha Solo por trabajar Por amor al arte Ay 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 ¿Alguien que me reporte Si hay poca presión De agua en sus colonias? Yo ocupo Una lavadora Acá Checa Checa bien Chinchero No tengo agua Chicos están cortando El agua Más frecuentemente Matamoros ¿Qué onda? Yo ocupo Una lavadora Cha 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 Para mi esposa Está checa Lo de quizás Cha Cuídate Apunto Dejen el cierro Aquí Chinchero Que la trayola La lavadora La lavadora Hace trabajo Por mí Chinchero Habemos El goli De la abundancia Mi cachucha Se me manchó Hijo De pintura Es mi favorita Es la que mandé Hace la última vez Se me manchó Hijo ¿Qué hago? ¿Me encuero? Sin chero Bueno vamos a guardar La ropa No voy a meter Mis calcetines Aquí Calcetines El boxer La camisa Esta la vamos a poner Allá Pues se ve que vamos a finalizar Hijo A la máquina Está conectado Muchos chicos Ya me voy ¿A quién apunto? Estoy apuntando Estoy apuntando Con mi hijo Él es mi hijo ¿Por qué te quieren ver? Ya nos vas a un celular Paramos a hablar Un ratín celular Te lo vas a un celular Hijo Te están viendo mucha gente Están conectados Muchas estrellas Muchas estrellas Porque la gente quiere verte La gente te quiere conocer Hay mucha gente Que no te conoce Y hoy ya se están viendo Él es mi hijo Se llama Bolito Y dice que se parece a mí ¿Cómo me conocen? Sí pero ya hay más gente Hijo Últimamente hay más gente Me checa ¿Qué les bolis? ¿Nos parece más o no? Bueno un poquito Pero tú eres más negrito Porque yo me quemo por el sol Ajá ¿Y tú eres más güera? Güero ¿Qué te faltan dientes? ¿Te faltan dientes? ¿Te faltan dientes? ¿Cómo me parece que estoy chimuelo? ¿Estás chimuela? No, mira Sí Sí, es horrible A ver ¿Te faltan dientes? Se le están cayendo los dientes Aquí están unos chiquitos Que ni se van No se te cayeron Tú te lo veas Tú así le haces Por eso no tienes dientes ¿Pero ya no le haces así? ¿Ya no le haces así? No Ya sabes Vas a escalar conmigo A la montaña de Victoria Vamos a escalar la montaña Son 600 escalones Que te vas a escalar 600 No quiero que te canse Yo me cansé Papá Yo me cansé Yo me quiero bajar 600 para mí es 60 Oye, ¿ya escucharon? Dice que 600 escalones Son 60 para él Que lo van Que lo van De agua De agua lo sube Y lo baje en un minuto ¿En cuántos minutos Se escala Seiscientos escalones Dijo? Como uno Como una hora Dice que 600 escalones Lo va a escalar en un hour Y estará la montaña Hasta arriba ¿En cuántas horas? Yo tardé dos horas Se me escala la montaña Entonces yo también creo Yo no quiero Que ni yo me cansé Porque no te voy a caer Papá Porque yo muy apenas Me voy a subir A la montaña Hasta arriba Y vamos a subirnos A la montaña ¿Ok? Y luego ¿Qué pasa si nos caemos? No te caes Y tú confía Confía en Dios Y no te vas a caer ¿Ok? No te caes Y confía Confía en mí Y que no te voy a dejar caer ¿Ok? Dile a Dios Que ya te vas a despedir Tú de Dios No, no, no le piques Deja 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 punto La gana que compartieron ¿Qué pasa? Sí, pues estoy apuntando Para que se ganen dinero Para la gente Que no conocen El famoso dinero Yo tengo dinero Y yo rifo dinero Estoy cambiando No les miento Quien quiera dinero Voy a estar rifando dinero El domingo El domingo Rifa de dinero Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Gratis, dinero Tenemos dinero De muchos Dinero Tenemos de 50 pesos También Dinero de 50 pesos 50 pesos Te puedes ganar 50 Te puedes ganar Otro 50 Te puedes ganar Más de 50 Y te puedes ganar Billetes de 100 pesos Entre ellos Te puedes ganar Billetes de 500 También Solamente tienes que Compartir la transmisión Y sobre todo Suscribirte a mi canal De youtuber Jacob Hp Youtuber Si tú ganas Y no te has suscrito A mi canal de youtuber Vas a perder Así de fácil De ganar dinero El domingo Es la rifa Aquí vemos dinero Si se quieren ganar dinero Es totalmente gratis Solamente comparte La transmisión Y te vas a ganar De 150 250 pesos 350 pesos Te puedes ganar O te puedes ganar Un de 500 ¿Quién le gustaría ganar? Si a mí me gusta ganar Un de 500 Yo creo que uno de 500 Pues solamente comparte Es presión de suerte Para que te ganes el dinero Si te gusta el dinero Solamente comparte Chicos Recuerden que yo quiero ayudar De muchas maneras A mi comunidad Matamorente Tanto mi república mexicana Por eso me voy A viralizarme Ante toda la república Aquí traigo dinero En esta cartera Y en esta otra cartera Traemos más dinero En esta cartera Tenemos dinero de Tenemos más de 500 De 500 500 500 500 De 100 Tenemos más billetes De 100 en esta cartera Aquí traemos de todo tipo De dinero En esta cartera La abundancia Y sobre todo Aquí cargo mis tarjetas ¿Quién quiere tarjetas? Así me voy a viralizar Yo con todas esas tarjetas Las voy a repartir En las colonias En las ciudades En los estados Que yo recorra Me voy a ir viralizando Con tarjetas Jacob HP Moviendo a México Desde abajo Con hechos No con palabras Que yo te prometo Esto que la agave Usted no se crea Si el día de las elecciones Pasan Oye vota por mí Llevo Ya me conoce Te regalo Estoy ayudando Para repartir Los despensas No son güey Yo aquí apoyo A Jacob HP Porque Jacob HP Se está partiendo La madre Y me lo está comprobando Con hechos En todos en vivo Que él hace Hechos No palabras chicos Escuchen bien Que no le lavan el cerebro Ay 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 Este vato me dice Que se está partiendo La madre No se le apartan los güeyes Yo si me lo estoy partiendo Y viralizándome Vamos a apuntar No se crea De la gente Que le lavan el cerebro Que le dicen Que están ayudando a la gente O Nomás a la hora De las elecciones Andan ayudando a la gente Pues no se vale No se vale Que a la hora de las elecciones Ayúden a la gente Nomás Deberían antes Y después Partirse la madre Mateo Gutiérrez Ya está Mateo Gutiérrez Jaqueline Saldaña Jaqueline Saldaña Ya te apunté Jaqueline Saldaña Ya estás apuntada Jaqueline Saldaña Recuerden que Es para que se ganen Dinero chicos El domingo Es una rifa de dinero Y se van a ganar dinero Solamente hay que compartir Chicos Arianna dice que ya compartió Arianna No me aparece tu avatar Tiene que aparecerme tu avatar Si ya compartiste Jaqueline Si tú ves Jaqueline Saldaña Ya compartió Dice Manda Inbo Rubi Castro Mándale Inbo Rubi Castro A A quién A Eduardo Chapa Creo que te quiere contactar Jaqueline Saldaña Ya te apunté No Eduardo Chapa No me acuerdo Vamos a checar aquí Alguien si quiere unir A este en vivo Vamos a unir A alguien que se quiso unir A ver si la acepta Ausencia Cayetano Compartido A ver Ausencia Que te apunta Ausencia A U Cayetano Chávez Ya está Cayetano Chávez Ya te apunté Rubi Dice Rubi Castro Yo no trabajo de score Disculpenme Yo no trabajo de score Sí, no trabaja de score La confunden a Rubi Rubi es una Una dama Que se la rifa Todos los días Rifa Rifa trabajando Es una mamá luchona Y pues No, ella no es score Rubi Es una Una chavalona Que lucha día a día Para sacar a la familia Adelante No confundan a Rubi Pero Eduardo Pero Eduardo No quiere Unas score O un hombre Que sea score Pero que se transmita De mujer Eduardo Tú buscas Un score Hombre Que tenga Bubis Pero que Que tenga Su famoso Rabo O buscas Un hombre Que esté operado Completamente Que ya no tenga La famosa parte De abajo Ni Que esté operado ¿Qué es lo que buscas tú Eduardo? Porque tengo amigas Que son hombres Pero que ya tienen Las Bubis Y que ya no tienen Esta parte Se la mocharon Ya no tienen En el famoso Pájaro De la Y está bien Guapas Te puedo presentar A una chapa Es un arrochapa Y ellas Y se la hacen De dama De scotch Si buscas el scotch Te la voy a presentar ¿Cierto chico? Y dame Por presentarme A ese hombre Que se operó Y ya es una mujer Tengo de esos amigos Que realmente Son scotch También ¿Ok? Déjenlos a punto Te contacto Si gustas con uno Ah Dice mujer Bueno Bueno Es que ellos También Esos parecen mujeres Porque tienen Tienen unos Mugotos de ales Y la parte de aquí Ya no la tienen En la parte de aquí No se la mocharon Se la mocharon En la parte de aquí Se la mocharon Y ya le quedó Que le quedó Le quedó como tipo mujer Hasta se ve un poquito mejor Aparentemente Dicen Que aprieta mejor No sé tú Dicen No porque Dicen Me han explicado Amigos que dicen Te digo Por si de repente Dicen Seguro Esos andan buscando Cada cosa que pasan aquí Yo tengo amigos De todo tipo Ustedes saben No Dice Dice Dardo Yo no lo tengo Mochado Contrario Les voy a subir Mientras Les voy a subir Un video No quiero que me Critiquen Un video Que voy a subir La gente Que está viendo La transmisión Voy a subir Un video Se me sale Para acá Voy a subir Un video Y no quiero Que le va a decir Jacob ya subió Un video Que anda colgando Para ahí Para acá Para ahí Para acá Dice la gente Que lo tengo Mochado Yo no lo tengo Mochado Contrario Me lo estiro Cada rato Para que se hagan Totes en mi balón Bueno Lo voy a apuntar Ernesto Gasca Ya apunté Ernesto Gasca Ariana Ariana Ramírez Ya te apunté ¿Cómo estás Jacob? Súper bien Ahorita aquí Apuntando A todos los chavalones Que se están compartiendo Para hacer la rifa De dinero La voy a hacer Este domingo La rifa de dinero Voy a subir un video De Eduardo Chapas Pero Es un video Donde salgo Un hotel Ustedes van Jacob fue un hotel En la ciudad Se estira para allá Se rebota para acá Se va para allá Se viene para acá Se va para allá Se viene para acá Se van a hacer Un taco de ojo Dejen corto La termina Y si comparte Ese video Te voy a apuntar Dos veces Ok Lo voy a subir Ahorita 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 Para que ustedes Compartan Si compartan Voy a ponerle Voy a subir el video A Chile Que lo voy a subir Ahorita Para que vean Que tengo sentido El humor Lo voy a subir Dice Pásalo Lo voy a subir A Lo voy a subir Ahorita Voy a cortar Ningún pájaro Yo lo tengo Colgando Ok Muy bien Que me dicen Que me llego Se mochó El pájaro Lo voy a subir Ahorita Ok No quiero que Pensen mal Hay niños Porque como Queda Con boxers Al final De cuenta Los niños A veces Aprenden cosas En otras partes En las escuelas Aprenden maña Y los niños No deberían Tener facebook Hasta los 12 13 años Si están en la primaria Y les piden facebook Es mejor que les pasen El wax Nunca Un niño Nunca tiene que tener Facebook Mi niño No tiene facebook Mi niño Tiene nada más Un celular Y no Y no le tengo Bajado facebook Ni nada Lo único que le tengo Aquí nada más Es El puro wax Para que sus compañeritos Se destienan Nada más Bueno Lo voy a apuntar Ya para despedirme Lo voy a subir Ok No quiero que Ay Jacob Jacob Como que Dice De video Dice Ale Te quiero mucho Cacalina Oh Cacalina Se huele La moja Lo subo Lo voy a subir Y se comparte Está punto Dos veces Dos veces Ese video Van a circulando Por toda la república Mexicana Y el mundo Yo veo que Mi compañera Karily Ruiz Sube fotos En traje de baño Y nadie la critica Al contrario La comparten Y tiene millones Y millones Jacob Va a subir Un video Bailando en boxer Así No es tu Va a ser en boxer Voy a subir Bailando en boxer Y lo voy a compartir Y no quiero que me critiquen Porque Como me critican A mí Y no critican A la Karily Ruiz Karily Ruiz Sale con las cetotas Sale en bikini Bailando Chiqui 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 Y no la critican ¿Sí o no? Jacob Tiene razón Jacob Tú subes un video En tu derecho Voy a subir un video Bailando en calzones Y se me estira Para allá Se me estira Para acá Se me estira Para allá Se me estira Para acá Si mi compañera Influente Karily Ruiz La sigue En millones y millones En traje de baño Cuanto más En puro boxe Te quita la playa Y lo voy a subir ahorita ¿Ok? Finalizo Y lo voy a subir Y si lo compartes Te voy a apuntar dos veces ¿Ok? Porque hay otros Influentes Como la Karily Sube videos En traje de baño Con sus tetas En bikini Y bailando Y yo porque Sobre un boxe Y se enoja Conmigo Enojan Con la famosa Karily Ruiz Todos con los Todos rabones Hay muchos compañeros Que de repente Suben también Que bailan en el tubo Y ahí uno le dice Nada Jacob sube alguna tontera Y ya lo critican A los güey Todos con los Todos rabones Ok Lo voy a subir ahorita Finalizo este video Y si compartes Ahorita Ahorita ese video Que voy a subir Ahoritita Lo voy a subir Los voy a apuntar dos veces Para que se gane El dinero el domingo Enseñen la cabeza Para que Creerte Se las voy a enseñar ahorita Pero en el video Adiós Los apunto dos veces Lo que comparten El video que voy a subir ahorita Ok Nada más papas En los ojitos Y no critiquen a Jacob Adiós